Mario Marzo alcanzó la fama a raíz de su papel en Los Protegidos, pero han pasado más de 10 años desde entonces, y el cambio físico que ha tenido en un año ha sido sorprendente. A diferencia del introvertido Lucas al que interpretaba en la serie de Antena 3, Marzo no ha tenido problema en lucir abdominales a través de su cuenta de Instagram. El actor ha crecido en todos los sentidos, no solo como profesional de la interpretación y la música, también físicamente. Por eso, ha mostrado la gran transformación que ha vivido en tan solo 12 meses, hace un año decidí empezar a cuidarme. Asimismo, ha desvelado que el cambio le ha ayudado a sentirse un poco más feliz cada día. Mario Marzo, Los Protegidos, osa sin camiseta, mostrando abdominales Instagram. Además de mostrar su cambio físico, ha lanzado un mensaje muy importante, hace un año creía que estaba sano por no estar gordo, hoy sí que eso es una tontería, escribió. Su discurso a favor de comer, descansar y hacer ejercicio físico puede servir de ejemplo ante las 123.000 personas que le siguen. De esta manera, ha resaltado la importancia de que cada persona conozca bien cómo funciona su cuerpo para poder darle el mejor combustible posible. Aunque parece fácil de decir, el actor ha mencionado la necesidad de disciplina que requiere una transformación como esta. Incluso en el trabajo dedicaba unos minutos para entrenar. Ver esta publicación en Instagram. Una publicación compartida de Mario Marzo, arroba mario y un barrio marzo. Los proyectos de Mario Marzo. Además del deporte y la vida sana como forma de vida, el actor está sumergido en dos grandes proyectos profesionales. Por un lado, se encuentra sumergido en el rolaje de la segunda temporada de Los Protegidos, el regreso y también triunfa con su podcast. De ser mi amigo, junto a Daniel Rivado, cabe destacar que la pasión por el piano y la música clásica siempre te acompaña en cada cosa que hace. ¡Suscríbete al canal!